Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y toca nuevo tutorial de faltas, esta vez como estáis viendo lanzaremos, aprenderemos a lanzar una falta con muchísima rosca o efecto por al lado de la barrera ya veis que la barrera en este caso ha saltado y no le ha servido absolutamente de nada en este caso con Messi la barrera no salta pero bueno tampoco hubiera servido para nada el balón va a ir cargado de efecto y bueno vamos a empezar desde el lado izquierdo y para ello vamos a hacerlo con Messi, el gol que acabáis de ver os lo voy a explicar pasito a pasito como hago siempre desde el lado izquierdo vamos a hacerlo con Messi ¿por qué? pues simplemente por una sencilla razón, es zurdo o sea que vamos a necesitar un zurdo para lanzarla desde la izquierda, un diestro para lanzarla desde la derecha bueno veis como mueve un poquito el jugador pero bueno eso no le vamos a hacer caso ahora de momento vamos a pulsar RT o R2 para cambiar de lanzador, no vamos a cambiarlo ¿vale? simplemente lo que quiero es que veáis este menú que os pongo que es el que sale al pulsar ese botón para escoger al jugador más apropiado cosas a tener en cuenta, el pie sin duda tiene que ser zurdo y el efecto vamos a coger al jugador que más efecto tenga por lo tanto cogeremos a Messi que aparte de que es el único zurdo de estos cuatro que nos salen, aparte es el que más efecto tiene y ahora sí, ahora sí vais a ver como muevo ¿vale? la dirección y coge bueno pues bastante orgura ¿vale? ¿por qué? pues porque le vamos a dar ese efecto que os marco ahí ¿cómo vamos a conseguir este efecto? es muy sencillo ¿vale? es muy sencillo simplemente vamos a pulsar B o círculo que es el botón de disparo el que vosotros tengáis si no lo tenéis en clásico y vamos a echar el joystick hacia la derecha ¿vale? lo vamos a mantener hasta que el balón llegue a la portería por así decirlo, lo vamos a mantener el joystick izquierdo hacia la derecha ¿vale? y bueno pues así vamos a conseguir meter el gol el disparo, bueno la potencia del disparo dependerá, en este caso dependerá bastante pero le tenéis que dar muy poquito ¿vale? una barra como mucho yo diría que sería lo suyo incluso media barra ¿vale? bueno ahí os marco lo que le he dado yo ¿vale? para que lo veáis y bueno ya veis que el balón entra hasta adentro y bueno ahora vamos a hacer lo mismo pero desde el lado derecho podéis pensar que es lo mismo, sí es lo mismo pero al revés lógicamente pero yo os añado, bueno pues algún consejillo, algún truquito, algún tip como lo queráis llamar vosotros que será cuánto mover la barrera ¿vale? es echarle un poquito de imaginación pero bueno yo creo que el cálculo de cada uno ¿vale? será más que suficiente estáis viendo, esta sería la posición inicial de la barrera y vais a ver que yo la muevo ¿cuánto la muevo? bueno pues ese es el truquito que os voy a dar ¿vale? un jugador como Agüero que tiene bastante de efecto lo tenéis que mover como si hubiera ahí plantados ¿vale? dos jugadores más en la barrera si el jugador tiene muy poquito de efecto pues echarle cuento que tan solo tendría que haber como si hubiera un jugador en la barrera ¿vale? el balón va a entrar ¿vale? va a entrar porque Agüero tiene muchísimo efecto contra más despeguéis la pelota de los jugadores más posibilidades tenéis de que entre ¿vale? bueno y luego ya pues lo mismo el justice izquierdo lo mantenemos totalmente hacia la izquierda y pulsamos el botón de disparo ¿cuánto? bueno pues yo os aconsejaría igual que la vez con el gol anterior con Messi os aconsejaría que una barrita o incluso menos ¿vale? contra más potencial edéis más se elevará el balón y más por la escuadra y más espectacular será podrá ser el gol ¿vale? nunca paséis de barra y media es mi consejo que si puede entrar sí pero si le dais menos de una barra entrará por abajo pero entrará ese es mi consejo ¿vale? nada chavales hasta aquí me despido like al vídeo por favor mostrarme ahí todo el apoyo compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito un abrazo a todos chau 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 Messi está con Neymar jugando al extremo dejándose las Nike en el terreno el número uno que no juega en equipo es uno menos si no hay centro del campo ¿pa qué quieres delanteros? un hat-trick no me cuenta más que un penalti de Ramos bien tirado a lo Panenka te la meto desde casa como Bekal comentan con calzas mis piernas total noventa la Champions, la UEFA, la Liga, la Copa, el Chanda, la Cami, las medias, las botas, el campo, la grada, la peña, carropa, el frío, el calor, la victoria y derrota dime los que bajan cada tarde a entrenar si no se puede ganar tendremos que pelear tú dime los que